¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Muy buenas noches. Esta es la segunda edición de Diario de Totoras como todos los días a las 8 de la noche. La primera, bien temprano, 7 y media de la mañana hasta las 8 y media. Con Cristian Fontana estamos todos los días aquí en la producción local de televisión. ¿Dónde estamos? Si tenés alguna consulta, algo para traer, para acercarnos, un material, un reclamo, una idea, querés pensar en voz alta algo como la comunidad de Totoras en calle Moreno 1046 de nuestra ciudad. Hoy fue un día realmente de mucha actividad en la ciudad de Totoras. Se llevó adelante el segundo paro de docentes en toda la provincia de Santa Fe, también aquí, pero además en Totoras en la escuela especial a las 3 de la tarde hubo una reunión con autoridades de AMSAFE y SADOP que están recorriendo de manera conjunta la localidad del departamento informando, reuniéndose con todos los docentes acerca de los motivos, de las medidas, de los alcances, del paro, de las próximas manifestaciones como va a ser la semana que viene una marcha federal porque ya están anunciados para la semana que viene dos días más de paro en estas 3 primeras semanas donde AMSAFE junto a SADOP a nivel nacional y casi todos los gremios nucleados en Cetera confirmaron una medida de fuerza de 3 semanas en el medio de las negociaciones, pidiendo la paritaria nacional, las negociaciones con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Tenemos una nota que hicimos hoy a la tarde en la escuela especial con las autoridades de AMSAFE y de SADOP, Cañada de Gómez. Es el gremio que nuclea a los docentes en dotoras de las escuelas particulares, como es por ejemplo el Colegio San José y la Escuela de la Familia Agrícola. Además hoy hubo una sesión especial del Consejo Municipal. El intendente acostumbra, desde que se hizo cargo de la gestión municipal, de inaugurar las sesiones del Consejo, como pasa en todos los parlamentos de la República Argentina. Este año no lo pudo hacer la primera sesión del año porque tuvo un inconveniente de salud que todos conocen, pero sí lo hizo hoy. Presentó su plan de gobierno 2017 y después los concejales lo interrogaron sobre algunos temas que nos parece muy atinado compartir con todos ustedes. Hablaron del tema vivienda, hablaron del tema monitoreo. Y hoy también los concejales, además de presentar muchos proyectos, en una extensa sesión al final, por el pedido y una carta que ingresaron vecinos, carta que tenemos aquí y que la vamos a compartir, preocupados por un recital de damas gratis que va a llegar a Totoras a Samoa. Y los concejales, todos expresaron, todos hablaron, el juzgado de falta está preparando un protocolo, los concejales van a invitar, ya convocaron al Consejo a todas las autoridades pertinentes, a ver de qué manera van a controlar este recital. Estamos en medio de una conmoción si de recitales se habla a nivel nacional y toda esa bajada, por supuesto, llega a Totoras con este recital de damas gratis, un grupo muy convocante de cumbia villera que llega a la ciudad de Totoras y tenemos la carta de preocupación de muchos vecinos que la firmaron y la enviaron al Consejo y el Consejo hoy le dio lugar a la carta y la compartió. Viene el CAM a la ciudad de Totoras, qué poquito que falta para el CAM, ya tenemos esta ficha que está recorriendo todas las calles de la ciudad de Totoras y hay mucha gente trabajando. La semana que viene estaremos, por supuesto, día por día haciendo la previa, la cuenta regresiva a este, como lo decía Rodrigo Bonasola durante la semana, sin lugar a dudas debe ser uno de los espectáculos más convocantes, cualquiera sea el rubro que tiene la ciudad de Totoras a lo largo del año. Hablamos del CAM. Pero ahora presentamos el tiempo. A esta hora, y qué indica para el fin de semana, es que ya empieza a vislumbrarse la temperatura actual 19 grados, para la noche bajará hasta 8 y para mañana, 23 grados la máxima se espera. Para el sábado, también soleado y agradable, 25 grados la temperatura máxima. Ahí está el fin de semana completo, el día más fresco será mañana, va subiendo la temperatura hacia el domingo y el lunes. No anuncian lluvias, así que será un fin de semana para disfrutar del aire libre en los muy buenos espacios públicos que tenemos en la ciudad de Totoras. Bueno, un programa como siempre muy completo. Además, nos prometieron la visita invitados del grupo Gesapo para hablar de la charla que va a brindar Gesapo junto a la municipalidad la semana que viene, con la licenciada de nutrición María Lourdes Toledo, que va a estar aquí, anticipando los detalles de la charla y ya contándonos algunos detalles de lo que va a hablar la semana que viene en la sala de muestras del Centro de Cultura. Algunas noticias locales en el arranque, antes de la primera pausa, que compartimos como siempre con todos los amigos que nos siguen todos los días a través de la televisión local. Cerrajería, un compromiso de servicio con el cliente. Esto está en las eras 9.55, los hermanos Diego y Emiliano Francia, brindando todo el servicio de cerrajería. Copias, cerraduras y candados, aperturas y destrabes. Atendemos urgencias las 24 horas, pero prestá atención al teléfono 1560-0307. Agéndalo porque siempre hace falta tener el teléfono de un cerrajero amigo y de confianza. Con todas las máquinas de última generación que tienen los amigos Diego y Emiliano Francia, allí en calle Las Heras, 955. Propuestas de deportes para el 2017, días y horarios, informes al 462-310. Está abierta la inscripción para los talleres de deportes que brindará el COMUDE, el Consejo Municipal del Deporte de la Municipalidad de Totoras. La inscripción es presencial, te puede dirigir directamente a la oficina del albergue, en la Agencia Cultural, Colón al 700, de 7 a 12 está atendiendo Ricardo Lanatti todos los días. Para una mejor organización, las inscripciones son presenciales. Existe la posibilidad de sumar talleres por la mañana, como atletismo, futsal, cambol, judo. Se va a realizar una preinscripción y se evaluará su inicio dependiendo de la cantidad de inscriptos. Todos los talleres deportivos son a partir de los 5 años y aquí tenemos los horarios que ya iremos repasando con más detalles la semana que viene cuando nos visite Ricardo Lanatti a cargo del Consejo Municipal del Deporte. Vamos a hacer la primera pausa, Cristian, pero con un adelanto de lo que pasó hoy en el Consejo. Te voy a invertir un poquito el guión. Vamos a escuchar a Horacio Carnevali hablando del tema viviendas, porque es un tema clave. Siempre hay muchos inscriptos, a pesar de que se fueron entregando viviendas, fueron recibiendo muchas personas de la Ciudad de Totoras, muchas familias, el tema del plan Procrear. Los concejales, después de la disertación, de la exposición del Intendente Horacio Carnevali, hicieron preguntas. Preguntaron por salud, preguntaron por viviendas, preguntaron por el sistema de monitoreo. Bueno, por el tema obra pública para la Ciudad de Totoras, obstáculos mecánicos para la Ruta 91, el tema radares. Bueno, intercambiaron ideas en muchos temas en esta exposición inicial que hace el Intendente al comienzo de sesiones ordinarias del Consejo de cada uno de los años. En este caso, habla de viviendas. Y qué es lo que se estima puede pasar este año, porque hay mucha gente que se ilusiona con planes municipales, provinciales o nacionales de viviendas, sabido es que es uno de los desafíos más importantes de una familia, la vivienda propia. Inflables Chiquilandia Una nueva propuesta para festejar tu cumpleaños. La diversión la tenés asegurada. Inflables Chiquilandia También contamos con mesa y sillas. Disfrutad de esta gran promoción. Las fotos del cumpleaños van sin cargo. Sí, escuchaste bien. Te regalamos la foto del cumple. Consultanos 03476 1569 4402 03492 1530 2550 Araceli y Lorena te esperan. Inflables Chiquilandia La nueva propuesta para festejar tu cumple. Consultanos. Totalmente abierto. ¿Te acordás que vos habías comentado que el intendente, el gobernador había prometido 24 viviendas? ¿Vos tenés alguna novedad, alguna noticia de eso? El tema vivienda, bueno, lo hablamos acá, yo creo que era fin de noviembre o diciembre, yo viven una mañana, no estaban todos pero algunos había. Nosotros firmamos el primero de julio del año pasado un convenio por el cual la provincia nos transfería 711 mil pesos por cada unidad y un total de 24 viviendas. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos presentado el proyecto de que teníamos el terreno, teníamos la infraestructura, porque ese terreno ya tiene toda la infraestructura que se necesita, e incluso, bueno, teníamos un poco la capacidad, digamos, de poder construir a nivel local. Por eso el convenio era para que nos transfirieran ese monto de dinero para ejecutar 24 viviendas. Como, bueno, se extendía, lo hablábamos, lo reclamábamos, yo le mandé una carta al gobernador en noviembre, en diciembre me llaman de la dirección de vivienda diciéndome que el plan que nos habían prometido, digamos, o que se había dado, no podía ser posible y que teníamos que aceptar un FONAVI. Por eso yo vine acá esa mañana, lo hablé, porque implicaba la donación de los terrenos a la provincia, cosa que nosotros nos habíamos negado bastante, no por una cuestión de capricho, de retroceder en los planes de vivienda, al contrario, pero si hay 38 familias al lado que pagaron su terreno, hay 43 familias muy cercanas geográficamente que pagaron su terreno, nos parece injusto ahora volver a la vieja costumbre de donar, porque después no se recupera más, como se dona la provincia tampoco lo recupera ni cobra nada. Así que bueno, es un tema que ahora tenemos que volver a tratar, cuando ustedes lo estimen pertinente, a ver qué decidimos y si insistimos. Yo le planteé al senador el primero de marzo cuando vino la apertura de los sobres del mejorado de la ruta 28, lo llamé a parte y le di toda la documentación y le planteé la necesidad que nosotros tenemos que continuar con el proyecto que teníamos, porque honestamente no sé cuántos municipios de la provincia le pueden ofrecer al gobernador hoy, tener los terrenos a nombre, saneados, con cordón cuneta, con cloacas y con iluminación, preparado para que empiecen a construir. Y no con un llamado a inscripción, con un llamado a licitación y todo lo demás, que 711 mil pesos hoy tampoco les va a alcanzar a llamar para las viviendas. Así que bueno, la decisión que tenemos que tomar nosotros es si seguimos presionando o aceptamos el plan y donamos los terrenos. Incluso una de las posibilidades que yo les comenté a ustedes era que nos habían dicho que en vez de 24 terrenos les donemos 8 y hacían en triplex, es decir, 3 viviendas, una planta baja y 2 en piso superior. Para mi gusto no es, digamos, socialmente lo mejor, porque a lo mejor hoy se lo podemos dar a un matrimonio de 40 años, pero dentro de 15 años lo mejor ya tiene imposibilidades de acceder al otro piso y complicamos. Pero bueno, es una cuestión que debemos definir. Horacio, no podemos pedir una audiencia con el Ministro, con el Gobernador, porque tener 24 viviendas descomprime la situación. Digamos, no bajamos nunca las 300 familias, porque la doctora cada vez está más grande, gracias a Dios. Entonces por ahí a lo mejor plantearle a ver... Habíamos descomprimido mucho con el Procrear, después se suspendió, bueno, ahora está otra vez en boga, no sé honestamente si es tan accesible como se promociona, pero yo estimo que a lo mejor hay más de 300 otra vez. Porque hace un año que el Procrear no funcionó y toda esa gente volvió a anotarse para vivienda. Lo que podemos hacer es pedir, yo apuntaría a lo más, al Gobernador, me parece por la decisión y el convenio lo firmamos con él, con todo el acto protocolar que ustedes recordarán que era él. Y después nos derivará seguramente, hay una cuestión también muy particular en el tema de vivienda. Está la Secretaría de Hábitat y está la Dirección Provincial de Vivienda. Nosotros el primer trámite lo hicimos con Hábitat. Después nos pasaron a vivienda y vivienda es cuando nos dijeron que no podían aceptar el plan. Son como dos organismos que abordan lo mismo, pero parecen, digamos, que tienen particulares diferentes y ahí está un poco el choque. Entonces, apuntaríamos al Gobernador, si les parece, hacemos una carta en conjunto y pedimos la audiencia. Sí, también están de acuerdo. Sí, sí. Ferretería Urquiza, de Luis Domingo, en Acceso Colón 1654. Todo lo que necesita un trabajador y su familia, todas las herramientas y todas las marcas. Indumentaria de trabajo, pinturería, insumos para piscinas, iluminación, grupos electrógenos. Una ferretería con historia que sigue creciendo con una atención especializada. Ferretería Urquiza. Atilra, seccional Totoras, junto a los trabajadores lácteos y a toda la ciudad. Atilra, seccional Totoras, siempre trabajando para sus asociados y la comunidad. Farmacia y perfumería Panisi, trabaja junto al equipo médico, asesorando al paciente diabético. Si necesitas armonizarte, en Farmacia Panisi, recibirás el mejor asesoramiento en terapias florales. Y para tu piel, BG, cremas de primera línea que harán que te veas más joven, suave y relajada. En Farmacia y perfumería Panisi, Avenida San Martín 816, servicio a domicilio 461-066. En Totoras, en Perrados, el lugar ideal para tu perro malcriado. Donde encontrás los mejores profesionales, clínica y cirugía general, laboratorio, domicilios y urgencias las 24 horas. Amplio Pet Shop, con la mayor variedad en alimentos balanceados, las últimas tendencias de diseño de indumentaria y accesorios, baños, cortes de raza y todo lo que necesita tu mejor amigo. En Totoras, en Perrados. Te esperamos en Baipú y Telegrini. Podés llamarnos al 03476-1566-8868. Cuide a su familia y sus bienes. Hamelin. Desinfección en general. Control de roedores, aves, murciélagos, insectos del cereal. Desinsectación. Chancu, carachas, alacranes, hormigas, moscas, mosquitos, arañas, pulgas, garrapatas, chinches, insectos de la madera, abejas y otros tantos más. Hamelin. Saneamiento y desinfección. Avenida San Martín 565. Totoras, teléfonos 1558-8318 o 1558-1198. Hamelin. Seguro, limpio y orgánico. Gabriel Santiquia e hijos, agente New Holland. Todos los productos nuevos y los mejores usados de la región. Un servicio técnico de excelencia, reconocido en todo el país. Gabriel Santiquia e hijos presenta su nuevo local comercial y taller sobre Ruta Nacional 34. Totoras. Totoras. Agencia Oficial Personal de Gustavo Bolliano. Gran variedad en equipos de telefonía celular, accesorios y una importante gama en productos de informática. Llegate a 9 de julio 1027. Totoras. Agencia Oficial Personal de Gustavo Bolliano. San Cristóbal Seguros y Seguros Rivadavia. Siempre más servicios, siempre a su servicio. Más de 45 años al servicio de sus asegurados. En la esquina de 9 de julio y las heras. Productores y asesores de seguro. Oscar Benaglio, matrícula 4599. Pablo Benaglio, matrícula 67387. San Cristóbal Seguros y Seguros Rivadavia. ¿Problemas con tu computadora? Nosotros te damos la solución. Microtech Informática. En Boulevard Colón 834, servicio técnico especializado. Microtech Informática. Todo lo nuevo lo encontrás en Microtech. Boulevard Colón 834, teléfono 460 018. Si hablamos de informática, Microtech Informática. En Totoras. Qué rico, casa de comidas. Te espera en calle San Lorenzo, al lado de la sede de Unión. Pollos y costillares al espiedo y una gastronomía especial para la familia totorense. Pastas, tartas, empaladas, sanguichería, bebidas, aderezos y postres. Qué rico, casa de comidas. Hacé tu reserva al teléfono 46 1436. Agua mineralizada y ozonizada oceánica. Y ahora también, gasificar y saborizada boreal oceánica. Oceánica, calidad superior. Si hablamos de vino en Totoras, hablamos de Vinoteca Club de Vinos. 25 de mayo 1386. Hacete socio del BAU. Vinoteca Club de Vinos. Y vení a disfrutar de un buen vino en Totoras. 25 de mayo 1386. Hacé tu pedido al 156 04 572. Y salud. Muy bien, seguimos en Diario de Totoras, hablando con amigas que nos visitan. En esta, nuestra casa del año 2017. Saludamos a Cristina Alonso, a Meral Lourdes Toledo. Porque la semana que viene, miércoles 22 de marzo, habrá una charla. Como siempre, muy importante el tema que eligen del grupo soliario a pacientes oncológicos de la ciudad de Totoras. ¿Cómo les va Cristina y Lourdes? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Por aceptar la invitación como siempre. No, gracias a ustedes. Muy bien. A ver, contemos los detalles de la charla de la semana que viene, que es una de las primeras actividades. No la primera, porque ya trabajaron bastante durante el verano. Pero así, charla al público sobre este tema que les interesa mucho, a mucha gente, es lo del miércoles que viene. La charla va a ser el miércoles 22 a las 20 horas, en el Centro Cultural, en la Sala de Muestras. Nosotros ya hace varios años que venimos trabajando para febrero o marzo, que en febrero es el Día Mundial del Cáncer. Siempre tratamos de hacer actividades relacionadas a lo que tenga que ver con generar conciencia en la población y trabajar sobre todo sobre la prevención. Venimos trabajando hace un par de años ya con el tema estrés, que es un tema que en general nos afecta a todos, que es un tema que, en mi caso, que soy quien da la charla, me gusta mucho también. Y la idea de este año es, como siempre, poder entender un poco más nuestro estilo de vida, entender que estamos construyendo un estilo de vida que no es saludable, que no nos hace bien, que no se está enfermando. Un estilo de vida donde cada vez estamos más quietos, cada vez comemos peor y cada vez estamos más estresados. Entonces eso genera ciertas complicaciones y empieza a deteriorar mucho el estado de salud. ¿No es menor combatir el estrés y la ansiedad si estamos hablando de algunos mecanismos de prevención que sabemos que existen con respecto al cáncer? El planteo de la charla es, primero, saber que es una cuestión que es social y es cultural. Es decir, nosotros tenemos un estilo de vida que es construido socialmente y que no es saludable. Entonces, ver qué herramientas cada uno puede poner en práctica para poder vivir un poquito mejor, porque en realidad el estrés, inclusive hoy en día, afecta a los chicos también. Es decir, no se escapa, no tiene que ver ni con las ciudades grandes, ni con las ciudades chicas, ni con las edades, ni con el sexo. Es decir, es un problema muy generalizado. Y el objetivo es dar herramientas prácticas para que cada uno desde su lugar sepa, decir, bueno, a ver qué puedo hacer yo para vivir un poquito mejor, de manera simple, porque también pareciera que hacer cambios a veces es muy difícil. Entonces, está planteado desde ese lugar, desde la reflexión y desde la invitación a que cada persona genere cambios positivos en sí mismo y que después van a influir al entorno también. Exacto, pero aparte la seguridad y la certeza de que existen esos hábitos con los cuales podemos modificar muchísimas actitudes, muchísimas cosas en la vida. Ya está absolutamente comprobado. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Y no tiene que ver con lo económico tampoco, ¿no? Con los grandes recursos. No, porque de hecho una de las principales, de las cosas más básicas que uno puede hacer es la actividad física. Claro. Que inclusive si fuera por una limitación económica, poder salir a caminar, poder buscar otra alternativa. Pero la actividad física es el principal remedio que hay contra el estrés y es una cosa que no estamos aprovechando demasiado. Y que inclusive en nuestra ciudad, con el ritmo de vida y con los espacios verdes que hay, es totalmente viable. Pero siempre es invitar a la reflexión individual y a los cambios individuales que después se exterioricen y se generalicen, digamos. Porque si nosotros esperamos a que nuestro estilo de vida cambie desde, digamos, desde lo cultural, difícilmente eso se genere. Entonces siempre invitar al cambio individual para después generar cambios hacia afuera. Muy bien, Cristina. Trabajando bien con el grupo, con un objetivo siempre que lo van renovando. Estamos muy contentos y bueno, conforme con nuestro trabajo, en el año 2016 se hicieron 80 mamografías. Qué bueno, esos datos son los que me gustan. En la ciudad, sí. 80 mamografías. 80 mamografías se hicieron, sí. La verdad que nuestro objetivo es justamente eso, que todas las mujeres de nuestra ciudad tengan la oportunidad de poder hacerse su control de mamografías, una vez al año. Así que bueno. Gratuito. Gratuito. Para que esas que no tengan obra social, es gratuito. Es decir, se anotan a dónde. En el hospital, se les da el turno y de ahí se derivan al sanatorio regional. Y bueno, nuestro grupo es el encargado de solventar justamente el costo de esas mamografías. Bien, estas charlas son gratuitas, pero por así se pide una colaboración para seguir sosteniendo al grupo. Siempre ponemos una alcancía y la gente deja su colaboración. Bueno, la verdad que la gente colabora muy bien, estamos muy conformes y contentos. Y bueno, eso nos ayuda a seguir trabajando y poder seguir realizando más campañas. Lourdes, ¿qué notas que tiene la gente como mayor dificultad para abordar estas prácticas que harían bien? ¿Qué es lo más difícil de combatir en la vida cotidiana? Yo creo que lo difícil es sostener los cambios en el tiempo, digamos. A lo mejor arrancamos con curiosidad y después no. De la actividad física. En mi caso particular, por ejemplo, la mayoría de los pacientes que yo tengo vienen a bajar de peso. Y en general, sumado también a un estrés importante y con muchas enfermedades que están asociadas al estrés. Y lo que veo normalmente es, bueno, empecé el gimnasio pero dejé, iba de otra nutricionista pero dejé, bajé 10 kilos, los volví a subir. Cosa que genera mucho desgaste emocionalmente. Pero yo creo que el problema es, a veces también que nos imaginamos que todo es muy difícil de hacer. Y que pareciera que comer sano va a ser aburrido y va a ser difícil. Y que comer verduras es casi imposible porque llevan mucho trabajo. Entonces, mi propuesta normalmente es decir, bueno, a ver, de qué manera podemos simplificar la vida de cada uno, digamos. Y decir, bueno, de cómo yo puedo hacer pequeños cambios que me mejoren mi calidad de vida sin tampoco alterar todo. Pero siempre creo que es, primero, la decisión personal. Es decir, bueno, el tiempo no lo vas a tener si no te lo haces vos. Nadie te va a mandar a descansar, nadie te va a mandar a hacer ejercicio, nadie te va a mandar a cuidarte si no lo decidís vos. Pero la cuestión creo que es buscarle la vuelta y empezar a... Cuando uno empieza a hacer un cambio, empezás, no sé, por ejemplo, a comer más verduras o a hacer actividad física. Eso también te motiva a hacer otros cambios positivos. Entonces, se va generando como una cadena y un efecto dominó de buenos hábitos. Pero es perderle el miedo, vivir mejor, saber que la salud es importante y que cuidar el cuerpo es importante. Estamos muy acostumbrados a la enfermedad, pero no estamos acostumbrados a la prevención. Porque en realidad esto es un modo de... Esperar enfermarnos, claro, seguro. No esperar que nos pase algo. Y entender, claro, tal cual. Porque nos manda el médico a hacer determinadas cosas. Sí, porque normalmente pasa que cuando vos llegás ya al extremo de una enfermedad, estuviste, digamos, desatendiendo un montón de señales del cuerpo de que algo no funcionaba bien y estuviste descuidando tu cuerpo, digamos, para llegar a enfermarte. Entonces, la propuesta es decir, bueno, escuchar un poco más el cuerpo, cuidarlo un poco más y no llegar a una enfermedad que sí demanda mucho tiempo, mucha energía, mucho dinero, porque los tratamientos son costosos, la medicación, quizás tenés que tener un mes de licencia. Entonces, estamos acostumbrados a tomar tiempo, quizás para curar, pero no para prevenir. Perfecto, ese mensaje. Es muy lindo. Perfecto. Bueno, la charla va a ser gratuita, ya lo dijimos, una colaboración. Será en la sala de muestras del Centro de Cultura, miércoles 22 de marzo, 20 horas, hábitos para aliviar la ansiedad y el estrés. Chicas, el mensaje final es que quieran la invitación. Otra cosa que quiero destacar de nuestro grupo es que estamos trabajando, estamos creando un espacio terapéutico. Si bien se está trabajando individualmente con la psicóloga, que es la señora Melina del Turco. Pero ahora vamos a hacer encuentros mensuales. Van a ser charlas abiertas a todo público. Vamos a comenzar en el mes de abril y, bueno, va a ser una charla abierta donde va a ser dirigida... Con Melina. Con Melina ella lo va a dirigir. Y, bueno, diferentes temas va a tocar y, bueno, va a ser abierta a todo público. También es gratuito. Así que, bueno, ya cuando estén bien la fecha y el lugar, ya vamos a estar contigo y te vamos a estar informando. Por supuesto. Señor, si hay un objetivo que tenemos es eso. Esto es de ustedes, el espacio es de toda la gente de doctoras que haga cosas y más cuando ustedes hacen cosas tan importantes, no de hace tanto tiempo. Les agradezco y nos vemos el miércoles en la charla. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con Lourdes vamos a estar más seguido aquí porque vamos a hablar bastante de nutrición en los espacios de diario de Totoras en el transcurso del año. Muchas gracias como siempre y felicitaciones. Gracias. Gracias por darnos esta oportunidad. En nombre de toda la comunidad. Hacemos la pausa, Cristian. A la vuelta vamos a hablar del paro docente. Hoy hubo una reunión de delegados de AMSAFE y de Iriondo, delegados de SADOP. Están juntos recorriendo la localidad de Iriondo. Hola amigos de Totoras, mi nombre es Gastón Melgarejo y quiero invitarlos el sábado 18 de marzo a Hora Hora, donde voy a estar llevando mi tributo a Abel Pintos con sus mejores canciones en un formato acústico. Recuerden, sábado 18 de marzo, en Hora Hora, nos esperamos a todos. Y un pequeño adelanto para que cantemos todos juntos esta noche. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo a por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, yo sepa acompañarte. Chau, nos vemos en sábado. Pinturería Argentina Arenales 1257, manejamos toda la línea de productos FADEPA, LATEX, 7 calidades diferentes para ofrecer, esmaltes sintéticos, pinturas para pisos, sistema tintométrico con 1.008 colores para ofrecer, precios súper convenientes. Pinturería Argentina Arenales 1257. En Colorín Colorado, la diversión ha comenzado. Festeja tu cumpleaños y tu diversión está asegurada. Para contrataciones, Avenida San Martín 1070. El teléfono, 1569 3471. Ambiente climatizado, Colorín Colorado, la diversión ha comenzado. Centro óptico de Cristian Ronchi. Antiojos recetados, contactología, las mejores marcas de antiojos para sol. Guanama, Maniac, Viabai, Rift, Wrangler. Centro óptico de Cristian Ronchi. Avenida San Martín 1184. Pan, facturas todos los días. ¿Ya probaste nuestros mini bizcochitos y peludos? No dejes de pasar por Pellegrini 1087 para encargar tortas, planchas de pizzas, de bizcochuelos y pasta frola. Consultanos, 460-289. HDT Sucursal Totoras, las mejores pastas, los mejores panificados. Para festejar tu cumpleaños, tu bautismo, las comuniones, confirmaciones. Picolino, Salón de Ventos. En Balcarce 867, te esperamos. Teléfonos, 461-372. 155-51-280. Vení a Picolinos y festejá con ganas. Te gusta lo rico, te gusta lo sano. Vení a Montesanto. La Valle y 9 de Julio. El teléfono para pedidos, 1566-4470. Si te gusta lo sano, comer rico, vení a Montesanto. Y ahora también, sándwich de miga. Montesanto, La Valle y 9 de Julio. Teléfono, 1566-4470. Vení a Montesanto. El sanatorio regional Totoras informa la incorporación a su plantel profesional de los siguientes especialistas. Doctor Luciano Obelizán, ginecólogo. Doctor Daniel Vicente, oncólogo. Doctora Daniela Pianetti, alergista. Doctora Luciana Cardellino, dermatóloga. Doctor Walter Bochenex, otorrino-laringólogo. Doctora María Julieta Jiménez, psicóloga. Por turnos e informes, consultar en mesa de entrada. En su nuevo local de calle Mitri San Lorenzo, está Veo Veo, que te ofrece la exclusividad en las siguientes marcas. Crayón, Anavana, Flow, Fluxion, Uva Marula, Por Quererte, Cecilia Trudeau, Te Toca a Ti y muchas, muchas más. Tenemos talles de 0 a 16 años. Pasá por nuestro local y recordá que todos los días el niño festeja. Veo Veo, Mitri San Lorenzo. En Tambos, de Carlos Fontana, ya llegó la marca Nutribon, alimentos para perros y gatos. Te lo llevamos a tu casa. Bolsa desde medio kilo hasta 20 kilos. Llámanos, 155-34-385. Precios especiales para despensas, granjas y autoservicios. Llámanos, 155-34-385. Nutribon llegó a Totoras y lo tiene Tambos, en Bolivar Belgrano 872. 20 años hablan de un estilo artesanal. Somos la excelencia en lo natural, que sin conservantes, nuestros productos son sinónimo de confianza. Pierrot, chocolate y helado. Fabricamos en Totoras para toda la región. Venta por mayor y menor. Hace tu pedido, 0-3-4-7-6-4-61-178, 4-67-096, 156-06-238 y 156-97-218. Pierrot, helados y chocolates. Fabrica Artesanal en Totoras. Crispe Modas, de María B. de Tahuil. Tienda y Cortinería, todo lo que necesitas para tu familia. Confeccionamos guardapolvos de nivel inicial para todas las escuelas. Además, en Cortinas, hacemos todos los diseños. Roller, romanas, verticales, paneles orientales y tradicionales. Blanquería y lencería exclusiva. Crispe Modas, más de 30 años vistiendo su familia y su hogar. La Rotonda Mueblería. Muebles de pinos, sillones, reposeras pileteras, sillas y mesas plásticas. Sombrillas, todo para el verano. Además, bayou, camas suprespuestas, cómodas. Tenemos seis modelos de sillas de pinos diferentes. Y mucho, mucho más. Vení a la Rotonda Mueblería. En Boulevard Rebadavia, al 1300. Vení, te esperamos. Gracias a la gente de GESAPO que nos visitó y nos contó de una actividad que, bueno, es que todo lo que pasa en Dotoras tengamos la chance de contártelo todos los días. Siete y media de la mañana a las ocho de la noche estamos en vivo para justamente contar todo lo que hacen los dotorenses todos los días. Esto es un noticiero atravesado por toda la realidad de punta a punta, como es en este caso la realidad docente. El año empezó con luchas, con conflictos, con negociaciones que no llegan todavía a buenos términos y continúan las medidas de fuerza. La semana pasada dos días, esta semana dos días, mañana sí habrá clases, pero la semana que viene, 21, 22 de marzo, ya está confirmada la medida de fuerza. Hoy hablamos con Claudia Irure, secretaria de AMSAFE Iriondo, Karina Abate Daga, también de AMSAFE Iriondo, y con Julio Alegro, José Alegro, que es representante, secretario de SADOC, Caniada de Gómez. Todos estuvieron en la escuela especial. Allí hubo una reunión con docentes de Dotoras y aquí está la primera parte del informe. La vuelta al cole está en Joguines, mochilas con carro de superhéroes, Capitán América, Cars y otros. Además, mochilas para nenas, con luces y carro de espalda. Soy Luna, Frozen, preparamos todas las cajitas para el Jardín Nucleado y San José. Anticipate, 30% de descuento con pago contado o 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Los esperamos. Estamos en Carlos Pellegrini, 1473. No me quiero olvidar, buscá en Facebook todos los combos, todas las ofertas de Joguines. 462-666-1560-50-53. ¿En qué estado de situación estamos hoy los docentes de Santa Fe? ¿Qué es lo que deben saber los docentes y toda la comunidad en general? Sí, bueno, estamos haciendo esta recorrida para interiorizar a todos y principalmente a lo que es la comunidad nuestras medidas de fuerza. ¿Por qué estamos llevando adelante esta medida de fuerza? Son una medida de fuerza de tres semanas en la cual fueron votadas por 30.000 docentes en todas las provincias. Así que en esos 30.000 docentes de todas las provincias que han votado, más de 28.000 docentes han votado una medida de fuerza. Por lo tanto, esta segunda semana no tenemos movilizaciones, pero sí tenemos, por lo menos, AMSAFE y Riondo, lo que ha organizado es visitas a distintas localidades para que todos los afiliados puedan participar de las reuniones informativas y no solamente los afiliados, sino también la comunidad en general. O sea, también cabe destacar que nos está acompañando y esta recorrida no lo está haciendo solamente AMSAFE, sino que lo estamos haciendo con nuestro compañero de SADOP, porque creemos en la unidad de los dos tipos de establecimientos, tanto los públicos, la unidad con los establecimientos también privados, que es una situación distinta a la que viven ellos, a la que vivimos nosotros por la organización de cada una de las instituciones. ¿Por dónde pasa el eje del reclamo que se hace a todos los estados provinciales y nacionales? ¿Cómo se puede explicar cuál es el resumen que usted está encontrando en este tiempo de lucha, en esta etapa de lucha? El tema es que las paritarias nacionales no están funcionando, no hay presupuesto para la educación, así que no hay plata para... ¿Lo advirtieron en todas las pocas negociaciones que tuvieron? La lucha no es solamente de SADOP por el tema sueldo, sino también por los públicos también. Así que, bueno, en esta lucha tenemos que dejar de lado las diferencias que tenemos y pelearlas todas juntos. Antes veníamos unidos, pero ahora, bueno, estamos más unidos que nunca. Creemos que juntos se puede. Yo creo que es la única forma de que se puedan lograr los objetivos. ¿Se puede decir que estamos cerca, medianamente cerca, lejos de un acuerdo, de un consenso donde todas las partes estén conformes? Creo que no, no sé si estamos cerca. Lo que sí veo que está muy complicado. O sea, yo veo que el gobierno está estirando los tiempos para que nos desgastemos. Yo te digo, en la escuela privada es complicado porque tenemos el apriete de las patronales. A lo mejor acá mucho no se ve, pero en otras localidades sí. Y tenemos también aprietes de los padres. En Las Rosas hubo dos docentes que tuvieron amenazas telefónicas, le tiraron basura en la casa, hubo denuncia policial, hubo pintada en frente de la escuela. Fue medio duro. Sí, sí, por supuesto. O sea, no es posible pensar que con 600, 700 pesos pueden pagar la educación de su hijo. Ahí tenían que hablar como Pago Macri, que paga los 9.000 pesos por su hija. Pero acá son todas subvencionadas. Y el sueldo del privado es el mismo que el oficial, no hay diferencias. Karina, a ver, ¿qué sensación te va quedando de este año, de esta lucha, de esta etapa de lucha en el 2017 con respecto a otros años, a otras etapas, a otros gobiernos? ¿Y por dónde percibís que puede pasar la solución, no? En comparación con otros años, yo creo que, si se me permite, una de las palabras que yo usaría es mucho más cruenta. Porque se entiende que siempre es una puja entre el sindicato, entre los docentes y el Estado. Pero a diferencia de otros años, esto de los aprietes que hablaba recién José Luis, en realidad, nos ha pasado con quienes dirigen o están ocupando, a lo mejor momentáneamente, las comisiones o las cabezas de los sindicatos, son públicas las denuncias. Pero además, a diferencia de otros años también, la estrategia del gobierno no ha sido salir tan abiertamente a manipular los medios para que la sociedad en su conjunto se ponga en contra de lo que es un reclamo docente. Porque nosotros, digamos, cuando estamos reclamando, esto lo venimos insistiendo muchísimo, y creo que ahí tratan de confundir un poco a la comunidad y sobre todo a los papás para que estén, digamos, o no apoyen, estas medidas. Cuando nosotros estamos haciendo un reclamo de paritaria, no es un capricho el seguir exigiendo una paritaria nacional, que es una ley, o sea, el Estado tiene obligación de cumplir con la ley. Pero ¿por qué estamos quizás tan intensos en este plan de lucha en este inicio de año? Porque hablar de la paritaria significa hablar concretamente de las partidas de dinero que llegan a las provincias. Y esa partida de dinero, es bueno que los papás sepan, que no va únicamente al salario docente, va para libros, para becas, para infraestructura. Ahora en sala de cuatro, que no todos los jardines la pueden garantizar, necesitan no solamente el cargo, sino también la construcción material del aula. O sala de tres. Exactamente, que hay muchos, exactamente, las salas de tres, en secundaria, en superior, las escuelas técnicas, el INET que tenía parte del presupuesto a nivel nacional, que eso venía también para construcción, para compra de máquinas, de torno, o sea, de acuerdo a la especialidad de la escuela técnica, de la orientación, usan determinado maquinaria que son muy costosas. Todo eso se iba financiando con dineros que vienen, digamos, de nación. Ahora, la formación docente, o sea, habría un montón de ejemplos para poder darle concreto a los papás que, por decisiones, digamos, de Estado nacional, esas partidas se han cortado. Entonces, no es un capricho esto de reclamar la paritaria, porque la paritaria tiene que ver con eso. Y el juego sucio es que se utilizan dineros públicos para campañas, por ejemplo, de buscar docente voluntario, de tratar de quebrar la lucha bastante suciamente, porque en realidad lo que se hace es utilizar los medios o las redes sociales para desprestigiarnos enormemente, diciendo que únicamente estamos discutiendo salario y en realidad no estamos exclusivamente discutiendo salario. La primera parte, hablamos más, seguiremos escuchando. Mañana ya saben que todo lo que no entra en esta hora, de las 8, de las 7 y media, lo vemos en el noticiero siguiente, pero todo lo que queramos lo emitimos por la pantalla de la televisión local. Seguimos con la educación. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista que hicimos con Mónica Fenoglio, directora de la Escuela 242. Estamos en recorrida por las escuelas, en este comienzo de clases un poco alternado, con medida de fuerza en el medio, con paro en el medio. La semana que viene, como decía recién la delegada AMSA FE Griondo, 21 y 22 de marzo no habrá clases en la provincia de Santa Fe y en gran parte de la Argentina eran 19 las provincias que estaban acatando esta medida de fuerza en estos dos días. Te decía que en el Consejo ingresó una carta, dirigía al Intendente, al Consejo, a la Comisaría y a la jueza de faltas, vecinos de Calle Sarmiento y Calle Lavalle, frentistas y vecinos de Samoa. Adherimos a la nota respecto de un futuro recital masivo que oportunamente enviarán los vecinos de Calle Valcarce, adjuntando la nota. Hacemos propicia la oportunidad para recordarles que en reiteradas oportunidades notificamos con más de 200 firmas al Intendente, Comisario y Consejo respecto del descontrol de inmediaciones de Samoa en las horas de descanso, picadas, motos y autos, patotas, música en vehículos estacionados, venta de alcohol a menores, uso de frentes de viviendas como baños improvisados, recibos de todo tipo, etcétera, sin obtener hasta la fecha satisfacción alguna, dicen los vecinos. Esta carta ingresó hoy al Consejo y la leyeron y debatieron los concejales. Lo vamos a escuchar mañana en el noticiero, pero ni bien terminemos esta edición a las 9 de la noche, vamos a emitir completa la sesión de hoy donde discuten, entre otros, este tema. Los vecinos preocupados por el tema del recital que se va a hacer en Samoa y los concejales respondieron y van a convocar a las autoridades pertinentes seguramente en lo que queda de la semana o la semana que viene en la previa de este recital que tiene fecha para el viernes 24 de marzo. Ahora escuchamos a Mónica Fenoglio, directora de la Escuela 242. Agradecemos a todas las autoridades de las escuelas que nos reciben en este comienzo de clases para contarnos de su presente y de los proyectos para el año. Dulce Morada de Virginia Cicconi En Puerredón 1383 Todo para tu hogar Para vivir tu hogar como tiene que ser Para eso está Dulce Morada En Puerredón 1383 Vení a disfrutar de un lugar diferente Decorá tu casa a tu gusto Vení a Dulce Morada Puerredón 1383 ¿Cómo anduvo la inscripción este año? Te pregunto ¿Y cómo está el tema del comedor? Del comedor de la escuela Bueno, mira La inscripción fue muy buena Se mantiene la matrícula Que son más de 400 alumnos Por suerte nuestro comedor Y yo digo por suerte A ver Yo valoro mucho Y admiro a los trabajadores Mis compañeros trabajadores del comedor Pero bueno También me pone contenta Cuando hay menos chicos Que asisten al comedor Porque entonces veo Que la familia está en una condición Favorable para poder atender a sus hijos Alimentar a sus hijos Y eso que es tan importante Que es el compartir esos momentos Para mí El compartir el desayuno El almuerzo La merienda Y la cena Con nuestros hijos Es invalorable Son tiempos sumamente ricos Así que bueno Pero tenemos Bueno y también Le enviamos las raciones A la escuela especial Así que tenemos más o menos 60 chicos En el comedor escolar Con casi 30 raciones En la escuela especial Así que Pero bueno Siempre se trabaja Y se apuesta a eso No es que uno no quiera el comedor Pero bueno Uno como docente Y como ser humano A mí me da mayor felicidad Que cada familia Pueda brindarle Lo necesario a su hijo En este caso El almuerzo Totalmente de acuerdo Y debiera resolverse En todo caso Con que se lleven Hasta su casa Las raciones Ojalá que algún día pase eso O que no exista O en todo caso También Desde mi punto de vista Humildemente considero Importante el tema De la jornada ampliada Donde todos los chicos Comparten el comedor Entonces conceptualmente Es otra cosa Sí A mí me parece La jornada ampliada Si bien Yo no acuerdo Con el tema De que El Estado Le tenga que dar El almuerzo A todos los chicos Que creo que se podría Reverse Esa forma Pero es muy importante El compartir Y es muy importante Mostrar que todos Somos iguales Eso Todos somos iguales Todos tenemos que ir A comer a nuestra casa Cada uno comerá Lo que le guste Y lo que la mamá O el papá Le pueda brindar Pero es importante Eso Igualar eso Y el compartir Y ver que todos Somos iguales Porque no A ver La copa de leche Que la escuela pública Brinda a los chicos Tanto el desayuno Como la merienda También iguala El comedor También iguala Y también La mirada del comedor Cambió Cambió mucho Porque al principio Uno Cuando yo llegué A esta escuela Veía que el comedor Era solamente Los chicos mismos Y la sociedad Para los pobres Después se fueron Incorporando Aquellos chicos Que viven en el campo Y con las actividades Contra turno No podían volver Entonces Brindarle La asistencia Del comedor Y decir Bueno Está el comedor Vos te podés venir Comer con tus compañeros Compartir Después hacer la otra actividad Para que pueda tener Una asistencia A la otra actividad Y así Se fue revirtiendo También la mirada Del comedor El comedor No es solamente Para los chicos A lo mejor Necesitados Muchas familias Trabajan Hacen horario corrido Y están solos En Totoras No tienen ningún familiar Entonces La mamá No puede salir O el papá No puede salir A buscar a su hijo A la escuela O no le puede preparar El almuerzo Entonces el chico Se queda Por esa situación Los padres Están trabajando Están solitos En la casa Evitamos también Que eso es un riesgo Es decir Se fue cambiando La mirada Favorablemente Es decir El comedor Ya no es solamente Para aquellos Que no pueden El comedor Está también Para aquellos Que pueden Pero tienen Una situación Específica Y determinada Que necesitan Que su hijo Se quede En el comedor Y aparte Yo veo Como disfrutan Yo voy Todos los días Cuando está Mi compañera Niti Marcela También vamos Nos sentamos A comer Con los chicos Charlamos Compartimos Nos reímos Y realmente Es un momento Muy agradable Uno comparte Y bueno Le enseñamos También A usar los cubiertos A que ese momento Es un momento Para compartir Para compartir Con el compañero Para hablar Con el compañero A mí cuando me ven Bueno ya me conocen Y saben Que agarra mal El tenedor Yo insisto Y ufa Seño Pero yo no puedo Bueno Y es tan lindo Y cuando nos vamos ¿Por qué no fuiste Seño? Porque ellos Necesitan Ese acompañamiento Y la verdad Que son Son momentos Que uno vive Que yo Me llena Me llenan El alma Y el corazón Porque más allá De la conducta Chicos Pórtense bien Chicos Cuiden Chicos Estudien Chicos Aprendan Ese es un momento Que uno se distiende De otra manera Uno comparte Otras cosas Y historias familiares También Bueno Si mira Empezamos este año Viste Nosotros acá Trabajamos por áreas Bueno Pero este año En primer grado Incorporamos maestra única Porque también Es decir Cuando uno Cuando la escuela Cuando la escuela Inicia un proyecto Siempre se evalúa A veces un proyecto No necesita Solamente un año De evaluación Necesita Más tiempo Bueno Hemos evaluado Todos estos años Trabajar el primer grado Por áreas Bueno Y nos dimos cuenta Que la maestra única Es importante y fundamental En primer grado Así que este año Volvimos A la maestra única Que dicta todas las áreas Después los demás grados Trabajan Sí Trabajan por áreas Bueno Como proyecto Ahora tenemos La cena de la escuela Con la cooperadora Después tenemos Ya de hace varios años Que ustedes también Los comparten El proyecto de teatro Sí Que están a cargo De los docentes De las áreas especiales Bueno Y después Cada grado Tiene proyectos específicos Que recién Se están Elaborando Pero ya El año pasado Sí El año pasado Nosotros empezamos A trabajar Con unidades integradas Después A mitad del año pasado Salen los NIC Que los NIC También Es una nueva propuesta Pedagógica del ministerio De integrar Todas las áreas Las áreas curriculares Y las áreas especiales Nosotros ya lo venimos No El año pasó No El anteaño Ya empezamos a trabajar Con unidades integradas Así que eso también Es muy valioso Porque los docentes Se juntan A veces nosotros Le damos horas Durante la jornada Y a veces lo hacen En horario extraescolar Se juntan Para hacer planificaciones Donde De una temática Que puede ser De cualquier área No solamente De matemática De lengua Y de ciencia Sino hasta De plástica De música Y tecnología De una De un disparador Se van Interrelacionando Todas las otras áreas Y todos los temas Y los contenidos Que el docente Tiene que desarrollar Así que bueno Hay un montón De cosas más Lo que baja el ministerio Que seguramente Escuela abierta Este año Lo vamos a tener Que trabajar Lo de educación vial Que eso también Lo baja el ministerio Y bueno Y no sé si Algún otro proyecto Que todavía El ministerio Piensa bajar Que todavía No tenemos conocimiento Pero bueno Un año intenso Como todos Así que bueno Darío Muchas gracias A vos A todos Por estar siempre Siempre presente Sé que a veces No pueden compartir Con nosotros Muchas actividades Por los tiempos Pero sé que siempre Que siempre están Y están atentos A las actividades Principales de la escuela Así que bueno Muchas gracias Y que tengan Un buen Un buen programa Y un buen día Gustavo Cano Neumáticos Ventas de nuevos Y usados Alineación Balanceo de camiones Reparación de tren Delantero Gustavo Cano Neumáticos Totoras Santa Fe Te invito a dar una vuelta Por impresiones Suarsan De Paola Y Hernán Suarsan IS Personalizaciones Estamos en este Exclusivo local De calle Valcarce De calle Valcarce 1354 Máquinas de última generación Nos permiten hacer trabajos Con enorme precisión Posicionados en Totoras Y además ingresando Y además ingresando a todas las localidades De la zona Vení y conocé los productos Que hacemos En IS Personalizaciones Impresiones Suarsan Valcarce 1354 Anotá el teléfono 460 237 Tu consulta Nos ayuda A seguir creciendo Impresiones Suarsan Valcarce 1354 Date una vuelta Fábrica de aberturas De aluminio De Lorenzo Deramo Con una amplia gama De sistemas de aperturas Corredizas Proyectantes Banderolas Pivotantes Con las líneas Herrero Módena A30 News Ventas y colocación De vidrios Trayectoria y dedicación A la necesidad Del cliente General López 510 1564 7393 A la hora de comprar Tus aberturas Pensá en Fábrica de aberturas De aluminio De Lorenzo Deramo En Perfumería Mariel Conseguís Fragancias importadas Nacionales Todo está en un solo lugar Si hablamos de perfumería Hablamos De Perfumería Mariel En nuestro clásico local Además Anexamos Todo en lencería Perfumería Mariel Totoras Luisina Pico Arquitecta Proyectos Dirección de obras Regularizaciones Remodelaciones Matrícula 8367 Teléfono 1565 9561 Moreno 1194 Luisina Pico Arquitecta MED Materiales Eléctricos Generales De Marcelo Lanatti Domiciliarios Alarmas X28 Herramientas Iluminación Steel Oleomax Repuestos Originales Instalaciones En general Avenida San Martín 1067 Telefax 460 741 Celular 156 97 667 MED Materiales Eléctricos Generales De Marcelo Lanatti En Camisería Neri encontrás variedad Calidad Buenos precios Y sobre todo El compromiso Para que a tu mesa Llegue lo mejor Te esperamos En Boulabal Belgrano En nuestro clásico local Carnisería Belgrano La calidad Nos identifica Desde hace 60 años Sabio Sociedad Anónima Es John Deere En Totoras Y gran parte De la República Argentina Muchísimos totorenses Todos los días Ayudando a producir Al campo argentino Sabio Sociedad Anónima Totoras Cañada de Gómez Carlos Pellegrini Mauri Sport Donde vive el deporte Y brilla la moda Enclavado en el corazón De la ciudad En Avenida San Martín 1169 Teléfono 460 137 Todos los deportes En un solo lugar Mauri Sport Donde vive el deporte Y brilla la moda Alfredo Criolani Eijos Sociedad Anónima Concesionario oficial Case En Totoras Y Marco Juárez Casi medio siglo De trayectoria Y seriedad En la venta Y el servicio De maquinarias agrícolas Una empresa Totorense Con proyección nacional Alfredo Criolani Eijos Pasión Compromiso Historia Totoras crece Y se desarrolla De la mano De su gente Si transitamos Por Boulevard Colón Y 9 de Julio Nos encontramos Con el Boulevard Paseo de Compras Un complejo comercial Que forma parte De la nueva ciudad Visite el Boulevard Paseo de Compras Un paseo Para toda la familia Totorense Y de la región Centro Empleado De Comercio Siempre bregando Por sus asociados Saavedra 997 Teléfonos 461 439 156 37 653 Centro de Empleado De Comercio De Totoras Siempre pensando En sus asociados En Supermercado Arcoiris En Supermercado Arcoiris Encontrás Variedad Buenos precios Y sobre todo Muy buena atención Verdulería Fiambrería Panificación Carnicería Vinoteca Roticería propia Ofertas increíbles Todas las semanas Vení a Supermercado Arcoiris Muy bien amigos Parte final De esta edición La segunda del día Diario de Totoras En este jueves 16 De marzo Lo que viene Te lo sugiero Que lo vean Porque es Ingresar A la discusión Política De la ciudad De Totoras Al plan de gobierno Del intendente Que se lo plasmó Al consejo municipal A las consultas Que los concejales Hicieron al intendente Y luego La sesión Ordinaria del consejo Con proyectos importantes Que se presentaron Que se votaron Con respuestas Con decreto del ejecutivo Si vos ves la sesión Del consejo Después no te podrán contar Que no estás enterado De cómo es la discusión El movimiento político De la ciudad De Totoras Consideramos que es Una muy buena herramienta Que brindamos Para todos los televidentes La sesión completa Del consejo municipal Porque después Por así se entra En debates En discusiones Y es muy interesante Saber Qué se presentó Cómo se presentó Ante esa presentación Y ante ese proyecto Cómo respondieron Cada uno de los ediles Cuál fue el perfil Cuál fue la respuesta Cómo se votó Qué argumentos se dieron Para votar positivo Para votar negativo Para abstenerse Pero además En esta sesión Que dura dos horas Tenés la exposición Del intendente Frente al consejo Le planteó El plan de gobierno Para el año 2017 Y después pudieron consultar Se tocaron temas importantes Como el del monitoreo Como el de la vivienda Como el del hospital Y además Los concejales Trataron al final Y les recomiendo Que lo vean Que lo analicen Y que si tienen cosas Para plantear Se lo hagan Se lo planteen A los concejales El consejo está abierto Todos los días Por la mañana Las sesiones públicas Son los jueves A las 9 de la mañana Pero pueden llevar Planteos Consultas Reclamos Como el de estos vecinos De calle Sarmiento Y calle Lavalle Frentistas Y vecinos Y vecinos de Samoa Que dicen Entre otras cosas Sería lamentable Tener un cromañón Le dijeron hoy A los concejales Y al intendente Y al juez de falta Y a la comisaría Esto lo vienen planteando Hace mucho tiempo En el último párrafo De esta carta Que después la van a ver En el consejo Leída por la secretaria Y debatida por los concejales Dice lo siguiente Sería lamentable Tener un cromañón Totorense O cualquier similitud Con lugares Que fueron tristemente Célebres Por hechos Emboliches Y recitares En los últimos tiempos No debemos Obviar El decreto provincial Número 0096 Para todo el territorio De la provincia De Santa Fe Firmado por el gobernador Miguel Lifchit Con respecto a la seguridad Interna y externa De este tipo de eventos El grupo Damas Gratis Convoca Gran cantidad De público Y si a esto Le agregamos Que Totora Suma por la carrera De CAM Ese fin de semana Unas 4.000 personas Casi el 40% De la población actual No deja de ser Un dato menor Creemos Estamos a tiempo Para encontrar Una solución viable Donde nadie Salga afectado Esto le plantearon Los vecinos A los concejales Al intendente A la comisaría Al juzgado de faltas Hoy Los concejales Respondieron Y lo trataron En la sesión Que van a ver A continuación Completa Dos horas Arranca con la visita Del intendente Y luego La sesión ordinaria Tradicional Del consejo Donde al final Tocan este tema Y es muy interesante Que todos los ciudadanos Vean Y analicen El tratamiento Que los concejales Dieron a este tema Con Cristian Fontana Hacemos todos los días Diario de Totoras Siete y media de la mañana Y ocho de la noche En vivo Nos quedó mucho material Pero todo eso Lo veremos mañana A las siete y media Que tengan buenas noches Y gracias por la atención Y gracias por ver el video Y gracias por ver el video